Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, soy Rama Hoy vamos a hablar de filtraciones de Fortnite que se confirmaron Dos de estas ya las di en videos pasados Una la di en septiembre cuando salió Industrias de Stark y todo esto Que ahí llega un montón de gente nueva del canal Si llegaste por esos tiempos, por esos meses, deja tu me gusta Y además otra skin filtrada que ya está confirmada Que ya confirmó Epic Games oficialmente La cual vamos a tener en forma de un torneo Pero ya les voy a hablar más bien al respecto Así que suscríbete, activa la campanita Y aún no has dicho todo esto, vamos con la intro En el video que saqué el día que salió la actualización de Halloween Les dije que íbamos a tener a Ghost Rider en el próximo torneo TL de Marvel Bien, confirmado Epic Games, subió hoy mismo una imagen promocional Donde ya esto está prácticamente confirmado La skin se ve bastante bonita Espero que no sea tan cara en la tienda porque me está tentando Por cierto, si compran cualquier cosa en la tienda Tienen mi código creador en pantalla que hace rato no lo spameo Así que si lo usan, se los agradezco un montón Si no me equivoco, el 4 de noviembre O si no en pantalla les dejaré la fecha si me equivoco Va a ser el torneo este MTL para conseguir esta skin También ahora mismo les voy a dejar los puestos que tenés que conseguir O sea, por ejemplo, creo que Brasil es de 200 o 300 para arriba O sea, de 300 a top 1 para conseguir esta skin No sé que está muy, muy jodido Pero bueno, si sos pro, si tenés un buen equipo, si tenés suerte La podés llegar a conseguir Y además queda otro torneo más de Marvel Si no me equivoco, además de este de Ghost Rider O creo que quedan dos más No sé, no recuerdo Cuestión que también va a haber otro torneo de Marvel más adelante En el cual el premio va a ser la skin de Venom Que ya está filtrada, que está dentro del juego hace meses Así que viene ahí Fortnite Y ya para terminar y cerrar este video que me quedó súper corto A partir del 4 de noviembre Fortnite va a regalar el piquito clásico Que es también ahora mismo una imagen en pantalla Está bien, está bien, te lo acepto Como es gratis Mejor tenerlo que no tenerlo Y hasta acá voy a dejar este video Espero que te haya gustado Deja tu me gusta Suscríbete Nos vemos mañana o más tarde con un nuevo video Adiós Chau Chau